Música Hola amigos, soy Eduardo Torres y les estoy saludando aquí a través de Macchio TV, bendiciones a todos Nada se compara contigo Las emociones más profundas y tantas diluciones juntas Solo he podido descubrirlas junto a ti Tú me fascinas y eres la tentación más exquisita Mi carrera ha sido, mi camino ha sido como un camino de hormigas Lento, puesta arriba, con muchos obstáculos Pero como una hormiguita yo he seguido luchando, trabajando, sobreponiéndome a todas las dificultades Y bueno, he alcanzado logros que yo jamás percebo Yo nací de, salí de mi país siendo un adolescente Sin mayor pretensión que cantar y no sé, ganar amistad, afecto Nunca pensé que fuera un negocio Otros vieron el negocio antes que yo y se aprovecharon de ello Pero igual, es el precio que hay que pagar Y creo que si tuviera que volver a pasar el mismo camino, yo lo pasaría Aunque sea puesta arriba y camino de hormigas Es más bello que lo bello y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso y mucho más que más Buenas tardes, de Macchio por TV, de Canal 176 Regularmente vienen artistas de la talla de usted a Tijuana Pero muy pocas veces tienen, como que, o dan la oportunidad a los talentos locales En Tijuana tenemos muchos talentos ¿Usted tiene pensado alternar con alguien de aquí de Tijuana? Bueno, sí, lo que pasa es que en la logística no estoy yo involucrado Pero sí, hay oportunidad Yo tengo muchos duetos de los que ya hablamos De mi amor por ti, que hice con Marisela Buenos amigos con Selena Y otros, ¿no? Ya esa parte ya no la manejo yo Pero sí, va a haber chicas que van a cantar conmigo estos duetos Además tengo de invitar a un María Chi Águila de Tijuana Que me va a compartir algunas canciones que decidí cantar para esta ocasión Así que, de alguna manera, estamos también apoyando un poco Gracias Pues, es que cada historia es bien individual, es bien personal Según mi camino, el periplo que yo tengo que realizar para lograr llegar a donde estoy Pues yo tengo mi fórmula La humildad, en primer lugar Luego, el tesón diario De concretar un sueño Pero concretarlo primero acá Con calidad Con pasión Y con honestidad Y puedes llegar a, no sé, quién sabe cuántos premios lo muestro O gran mitos Pero, el llegar al Salón de las Formas una vez en la vida Y para mí eso Estoy pagado por todo lo que yo haya hecho en mi hora Yo creo que estoy afortunado en ese sentido Porque yo conservo mi voz Conservo mi capacidad de De razonamiento al escribir una historia de amor Una historia lógica Que nos guíe O que guíe a quien me escucha En un encuentro desde el principio Y pasando por sus intermedios hasta el final Es una manera que siempre he utilizado para escribir mis canciones Y siempre son historias vivenciales Aunque en este momento yo tengo 26 años de casado Y obviamente soy un hombre apasionado Estoy vivo, vibro, sueño Pero mis memorias de juventud Y de aquellos amores implacables e inalcanzables Me siguen alimentando Me siguen alimentando y dándome estabilidad ¿Qué hago? Cruzo la calle del tiempo Y revivo una historia La completo en canción y la presento Generalmente A falta de la vivencia carnal y tangible del presente Pues hay un banco de memoria enorme Todos tenemos recuerdos Buenos, malos, gratos, gratísimos Y otros no tan agradables Pero todo eso En mi caso Es el material de trabajo que estoy utilizando hoy día En realidad yo no soy muy prolífico para escribir Yo, la cosecha mía es Es más que todo personal Porque no soy Digamos un Juan Carlos Calerón Que escribe canciones Que escribía canciones A pedido Y hacía grandes obras maestras Manuel Alejandro Pérez Botica El maestro Armando Manzanero Yo soy más limitado Soy No sé Yo escribo para mí Y si por ahí Coincide que en ese momento Alguien me pedió una canción Quizá afortunadamente yo pueda dárselo Pero yo no puedo presumir de así O propongo para... No, no Realmente La gente que ha grabado Canciones mías Eso ha sido Porque las ha tomado Ya después de grabarlas Y yo puedo contar Escasamente A Dulce Mi amiga Dulce Que es una maravilla de cantante Ella me grabó una canción Que hice una obra de arte de ella Que es Aún lo amo Ella está entre las únicas personas Que yo me senté A escribirle una canción Escribí esa canción De Aún lo amo A Miriam Hernández Que me la recuerdo Le escribí otra canción Que se titula Que parece tanto a él Oh, qué hermosa canción Sí Y a ver qué más Marisela Que le escribí un tema Que se titula A partir de hoy Esa también Me senté a escribirsela Y son pocas las personas Realmente Que yo me sentaba A escribirle canciones De ahí pues Casualmente Que me ha sobrado alguna Yo la he compartido No, pero No soy muy prolífico En esa canción Y para acercarse conmigo Este Es complicado Porque No me gusta Adquirir compromisos Para no tener que componer Bajo presión Yo no sirvo Para componer Bajo presión Usted por eso No me pongo A las órdenes De mis colegas Porque sé Que les voy a quedar mal Hacen falta 10 millones De dólares Pues Mira Yo creo que Se deja de soñar Hasta cuando ya Lo llevan a uno Con los pies Así por delante Yo sigo soñando Todos los días Sigo apasionándome Todos los días Y me levanto Con la esperanza De llenar una página más En mi trabajo Y en Mis ambiciones A veces Hay días muy estériles Que me voy derrotado A la cama Porque No se me ocurrió Ni una idea Ni siquiera una frase Y son días Terribles Pero yo sé Que mañana será Otro día Y yo vivo Con esa esperanza Mañana será Otro día Mi adro madrino Que fue quien me dio La posibilidad De hacer un demo Me llamó El estudio de la radio El dirigí Con un consorcio De estaciones de radio En Guatemala Y me dice Tengo un proyecto Te oí cantar Y me gustó Como cantas Y quisiera Escúchese Esta orquesta Aprendete la melodía Y canta esta letra En esa melodía Y así Bueno Tenía yo Que Apenas Iba a cumplir los 20 años Creo Memoria fresca Y con toda la pasión Me aprendí la melodía La canté Encima de la orquesta De Frank Curse Y nos fuimos A la compañera izquierda Nos aceptaron Y a partir de ahí Pues Seguimos Realmente Marisela Fue mi madrina De lanzamiento En México Así que yo A manera de devolver Un poco Lo que habían hecho Por mí Lo hice con Selena Con Barrio Boys Con Con Milico Regel Y con mucha gente En esto Lo que va a pasar Es que vamos a traer Vamos a convocar Todos esos memoria Todos esos recuerdos Buenos y malos Agradables Y gratisimos Que a través de la música Se quedan En nuestro En nuestro Paso por la vida Son canciones Que han formado Parte de nuestra banda De la banda sonora De nuestra vida Y es un repaso Canciones como De Punta a Punta Tres Yo te seguiré queriendo No olvidarla Todas esas canciones Van a desfilar Y obviamente También presentaré Algo de lo nuevo Aunque no está basado Mi concierto en eso Pero es bueno A falta de un espacio En la radio Pues Tenemos que Dar a conocer Lo nuevo Ahora yo les suplico Que publiquen También mis redes sociales Para que me sigan Más Amigos ¿Verdad? Alvaro Torres En Facebook Alvaro Torres Oficial ¿Verdad? Oficial en español O sea Una F Nada más Alvaro Torres Oficial En YouTube Es Alvaro Torres En Twitter Alvaro Torres Guión bajo Y en Instagram Alvaro Torres Oficial No es por nobles Amigo Que estoy contigo Y es solamente No es por nobles Que no es por nobles Después de todo Que no se ha equivocado Y hay cosas peores que ser Madre sol Que no es por nobles Amor Amor Mi verdadero amor Te amo exactamente Como que eres Simplemente con lo puesto Con virtudes y defectos Amor Y quien me va a decir Si debo O no Amor Mi verdadero amor Lo mío es Más profundo Que el deseo Tú me llenas Por concreto Y de lo poco que tengo Tú eres simplemente La mejor Nada me puede ser verdad De lo que siento Ni otras mujeres Ni lo que la gente tiene Yo soy tan tuyo Y solo a ti Te pertenezco Y para mí Tú eres el centro De mi vida Y no me importa Lo que existe En el pasado Que nos amamos Yo después te lo firmo Con mucho gusto Después de todo Quien no se ha equivocado Y hay cosas peores que ser Madre suerte A ver Las sabes Amor Mi verdadero amor Mi verdadero amor Mi verdadero amor Mi verdadero amor Con virtud Mi verdadero amor De que el deseo Que el deseo Tú me llenas Por concreto Y de lo poco que tengo Tú eres simplemente Lo mejor Mi verdadero amor Mi verdadero amor Amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A quien A quien Tratas de engañar Amor Por favor Yo sé Que este es el final Muy bien A quien Te importa Donde ir esta vez Total Aquí Guayaste igual El adiós El adiós Perdóname Si al escuchar Dirigiré A otra parte La mirada Amor Amor Sin tantas vueltas Y no No utilices nuestras vallas Como es tú A quien Es tú que dores Es el fin A ti Que alguien más te espera ya Después de mí A quien Me contarás Que yo lloré Por ti Que ahora solo quieres Mi Amistad Disculpe Perdóname No es tan fácil Y no me pidas Que te entienda No No puedo Perdóname Es tan difícil Perderlo todo Cuando la vida Cuando la vida Apenas Empieza A quien Crees tú Que dores Este fin A ti Que alguien más te espera ya Después de mí A quien Le contarás Que yo Por él Por él Por ti Que ahora solo quieres Mi Amistad A quien A quien En En Smartbox Tijuana Nos interesa tu entretenimiento Por ello te ofrecemos Más de 500 canales Nacionales E internacionales Más de 200 series Más de 5000 películas En nuestro catálogo Incluyendo estrenos Además Eventos deportivos Documentales Y conciertos musicales Todo en el mismo equipo Para más información Llámanos al celular 664 522 3924 Smartbox Tijuana Contenido de calidad No le digan por favor Que sigo pensando en ella Díganle que estoy mejor Díganle que estoy mejor Y que hay alguien que me cela No le digan por favor Que sigo pensando en ella Díganle que estoy mejor Y que hay alguien que me cela A veces A veces yo no puedo nada Mi corazón no aguanta nada Desde que no estas conmigo Mi vida no vale nada Y de tanta pedrada Que me tiras en el fe Y se acaban mis intenciones Y ya no quiero volver Sé muy bien Que no soy tu principio azul Y que una buena mujer Tampoco lo fuiste tú Tú sabes bien Que ya nada era normal Y hasta mis payasadas Te hacían enojar No le digan por favor Que sigo pensando en ella Díganle que estoy mejor Y que hay alguien que me cela No le digan por favor Que sigo pensando en ella Díganle que estoy mejor Y que hay alguien que me cela No le digan por solana Y con quien sabe cuantas Son tantas mentiras Que te echa la gente Mejor vente Y quédate conmigo Para siempre Desde que no estoy contigo Créeme que no soy sonriente Chécate Fíjate bien como eres No te hagas del rogar Yo sé que también me quieres Porque tú eres también Corazón de pollo Te seguiré insistiendo Aunque te pongas tus moños No le digan por favor Que sigo pensando en ella Díganle que estoy mejor Y que hay alguien que me cela No le digan por favor Que sigo pensando en ella Que sigo pensando en ella Díganle que estoy mejor Y que hay alguien que me cela Que sigo pensando en ella Que sigo pensando en ella Que sigo pensando en ella Oye, 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 oye Hace tiempo que no hablamos He decidido escribirte esta canción Ya que no puedo verte He tratado de buscar Alguien como tú Que me haga el amor Ya no puedo ocultar Me haces falta tú Esa esencia En verdad no puedo ocultar Si me pides que te olvide Que haya alguien más Que te ha enviado tú Solo dime si tú no me quieres ver jamás Y me voy de aquí Yo te lo juro Y me voy de aquí Yo me voy Y me voy de aquí Esto ya se ha convertido en algo inevitable Todo el día estoy pensando en ti El corazón no entiende y yo soy el culpable De que me hayas olvidado así Ya nadie nos quiere ver juntos Éramos un excelente conjunto De un día para otro cambiaste mi mundo Y solo resolvíamos nuestros asuntos Ya no espero nada de ti Me dejaste solo aquí Y así como te conocí Te olvidé y te vuelvo a decir Cada que te hablaba Cada que te hablaba te notaba enamorada Un poquito más así de mí Nada cambiará la forma en que tu piel tocaba Y lo lindo que te hacía sentir Porque tus labios, nena, siempre me lo confesaban Que morías por una noche en sí Porque en tus sueños suspiras Sé que lo anhelabas Que estuviera ahí al lado de ti Ahora es diferente pero He tratado de buscar Alguien como tú Que me haga el amor Ya no puedo ocultar Me haces falta tú Esa sencillez Tú me pides que te olvide Que haya alguien más Que he cambiado tu mundo Solo dime si tú no me quieres ver jamás Solo dime, baby Y me voy de aquí Y me voy de aquí Te lo juro, yo me voy Y me voy, me voy, me voy Me voy Es increíble tener que aceptar Que ya no ha quedado nada Eso es camarillo Estamos aquí con nuestra amiga Diana Reyes Nos concedió el honor de tener una entrevista con ella Diana, tenemos muchas cosas que preguntarte Pero se me haría más fácil que tú nos dijeras cosas de ti Yo, yo... No, bueno, al contrario Gracias a ustedes por venir para acá La verdad es que estoy muy contenta Este... Tenía mucho de no presentarme en la ciudad de Tijuana Estoy feliz Porque pues los voy a estar cantando con banda Canciones de mi nuevo disco Y de alguna manera pues reencontrándome con el público Que hace muchísimo no me veía Esta canción es belgada Para todas las copias con amor Y de alguna manera pues reencontrándome con la ciudad de Tijuana Y de alguna manera pues reencontrándome con la vida Y de alguna manera pues reencontrándome con la vida Al fin no va a volver En la próxima Tú eres la comisita La bella la grita Yo la amante sin nombre En la próxima Te vas a partir Que por fin no va a pasar Pero yo voy a decir Que al fin no va a volver Seguirás, hijo mío Vamos a tomar tu hijo Quédate 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 Con tu fiesta le vamos a subir La vacación Quédate Y cerramos el trato Que la música Quédate 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 Música Que tal amigos, estamos aquí en una entrevista más para Machu por TV, estamos con un grupo de invitados aquí por el grupo Paradise Club, para presentarse junto o alternando con los cajetes de Linares, ellos son? Evolución Tijuana, ellos están aquí, ya desde hace ratito, nomás que aprovechamos para esta entrevista, y quién nos puede decir cuándo comenzó Evolución Tijuana? Comenzó a partir del 20 de febrero del año pasado. ¿Son originarios todos de aquí de Tijuana? Yo soy de aquí de Tijuana, no todos. ¿Y tú? También aquí de Tijuana. Tijuanaense, 100%. También aquí de Tijuana. Ah, qué bien, y no sabían, no sabían. Oigan, ¿dónde se han presentado? ¿Con quiénes más se han alternado? ¿Quién me quiere contestar esto? Bueno, nos hemos presentado en muchos bares y antros aquí de Tijuana. Muy bien, este, otra cosa. Ustedes aquí saben que en Tijuana hay muchos grupos del estilo de ustedes, pero ¿han alternado a algunos de los grupos que están? Están aquí como nuevos refuerzos, R5, de los que hay ahorita. ¿Ustedes tienen alguna afinidad con ellos o están en diferentes eventos con ellos? De hecho, pues, está claro que entre músicos aquí en Tijuana, pues, se conocen, ¿no? Hemos alternado ya con los periodos de Sinaloa en la Feria de Tijuana el año pasado. Es la segunda vez que nos toca alternar con los cadetes de Linares. Ya tenemos, si se puede decir, de cierta forma una poca experiencia, ¿no? Lo que va a lo largo del año y la trayectoria que tenemos. Pero sí, pues, sí nos ha tocado tocar con grupos que ya están reconocidos y nos toca tocar antes que ellos alternarles, pues, y ya posteriormente pasar a ellos a dar el show, ¿no? Pues, sí, ya nos ha tocado. ¿A dónde los puede localizar la gente? ¿Alguna página de Facebook, teléfono? Sí, en Facebook como Evolución Tijuana. En YouTube salimos como Sea Records. En Instagram como Evolución Tijuana también. ¿Es el que está promocionando? Sí. Ok, nos despedimos de esta entrevista con el grupo Evolución Tijuana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Que la Andraí está en el que es la Navidad Que el nuevo mundo va a seguir a todo Y a tu mejor santo y menos No la tenemos prestada Por Sinaloa Casa de el quesito y a una carnava toda La invención es breve y si me llega Por la de esta tierra Yo intento empezar ALPORCULAR Si el crack se da conforme al techo Te piéndole mémpesto no me quita el sueño La supe de una pajama, mi hija de la negra y mi hija de la mano Me sube con mi cara Soy bien tranquilo, pero no se ve de qué me haremos lo vacío Vamos a bajar, vamos a subir lo que no ha querido Me gusta la suelta, porque limpia se cae Júmate en la reina, lléveme en la agua cuando visito mi tierra Lo que me gusta levantar la puerta de la y amor felicidad Me sale un ritual, yo soy gente de la ciudad Yo soy gente de la ciudad